Cayendo y levantando fue mi vida Y fue cada caída tan dolorosa Pero me levantaba con una nueva herida Para seguir la senda tormentosa Cuando nos encontramos frente a frente Tu amor me remontó por las alturas Ahora vas a dejarme hundido nuevamente En un abismo lleno de amarguras En las altas y bajas de la vida A ti te tocará caer más hondo La suerte te depara una sola caída Una sola no más pero hasta el fondo ¿Por qué no te seguiste sin mirarme? ¿Por qué no me dejaste solo y triste? Yo sé que de este golpe no voy a levantarme Por tanto que te quise y me quisiste Que largas son las horas del tormento Cuando ya no encontramos al morada Tú seguirás tu rumbo con el remordimiento De haber hecho mi vida desgraciada En las altas y bajas de la vida A ti te tocará caer más hondo La suerte te depara una sola caída Una sola no más Pero hasta el fondo Y te cuidó Gracias.